Tenía poca confianza, mi madre me lo dice, porque mi abuela me llamaba hermoso. Y yo me acuerdo que sí que había veces que no quería quitarme la camiseta y cosas así. Me faltaba un poco de confianza. Referente en el mundo del veganismo y de la salud, youtuber y el Brian Johnson español. Eres, con muchísima diferencia, la persona más disciplinada que conoces. ¿Cuáles son tus secretos para ser tan disciplinado? Secreto no hay ninguno, pero sí que siempre. ¿Para ti cuál es la dieta ideal? Todos los días. Si tú... ¿Tú qué le dirías a alguien que esté pasando por un momento de falta de autoestima y falta de confianza? ¿Qué consejo le darías? Esto es lo que me funcionó a mí. ¿Alex y Miquel están enfadados? ¿Qué tal, chicos? Hoy tenemos aquí con nosotros a alguien que me hace mucha ilusión, alguien que conozco desde hace muchísimos años. Creo que es el invitado que conozco desde hace más tiempo. Referente en el mundo del veganismo y de la salud, deportista de élite sin serlo oficialmente. A ver qué más he apuntado. Youtuber, y atención, la mejor que es la que más me gusta. Esta sí que es verdad, de verdad. Y el Brian Johnson español. Con todos nosotros, mi hermano Miquel. ¡Bravo! Buenas, encantado. Con muchas ganas de estar aquí. A Brian Johnson no llego, pero estoy en proceso. ¿Cómo estás, Miquel? ¿De dónde vienes ahora? Muy bien, vengo de Córcega. He estado ahí unos días con la van muy bien. Me relax, en la playa, disfrutando, grabando. De hecho, con vuestra familia también solíais viajar bastante, ¿no? De pequeñitos. Pues, bueno, íbamos, luego viajábamos. Íbamos a Francia siempre, con mi familia, con la familia francesa, con mi abuela. Pasábamos un mes allí y también hemos ido a California de pequeños. O sea, sí, viajábamos, algo viajábamos de pequeños. ¿Y cómo era ese Miquel de pequeño? Esto es lo gracioso, porque siempre preguntamos a la gente cómo eran de pequeños y muchos son iguales. Pero a Miquel no era igual, eso es el spoiler que hago. No, para nada. ¿Cómo quieres decir iguales entre ellos o iguales entre hermanos? No, la gente siempre dice, no, no, que les preguntamos y siempre, o sea, si alguien ahora es muy extrovertido, dice, no, pues yo de pequeño ya era extrovertido, ¿no? Ya. No. ¿Y el de pequeño? Cuéntanos tú cómo eras de pequeño. Era bastante tímido, pero a nivel que no tenía amigos en la escuela. No, pero antes, antes. Yo me refería a antes. ¿Cuánto antes? Pues de pequeño a pequeño, bueno, luego nos cuentas. ¿Cuándo? ¿Cuándo era un trasto? Pero de pequeño a pequeño eras un liante que flipas. Sí, era. No tienes cara para nada, tío. Era un liante que flipas. Luego, igual me vino después, que era bastante tímido, porque me reñaban bastante, porque... Pero cuéntanos alguna liada. ¿Liante? ¿A qué nivel? Era un poco pegón. ¿Sí? Un poco... ¿Pero pegón a este? Pero de muy... A mí también. A Alex algo. Mira, sí que tengo una anécdota con Alex. Una vez, no sé por qué, nos cabreamos, cogí un taburete y le perseguí por toda la casa y como si le fuera a matar o algo. ¿A tú te acuerdas con el taburete? Yo me acuerdo con la tapa metálica del cubo de las tenitas. Bueno, seguramente es la misma historia que he versionado, pero sí. Yo me acuerdo de estar picándole y siempre llegaba él más lejos y se enfadó que flipas y teníamos un cubo metálico con una tapa metálica bien gorda y se enfadó y me estaba persiguiendo por casa. Y yo me... ¿Pero tú eres ya más grande que él? Si Alex se hubiera puesto, me hubiera matado, pero bueno. Por eso te digo, porque Alex, hostia, es más grande que tú a todos los niveles de edad y de... Sí, ahora está más fuerte. Ahora está más fuerte que tú, ¿no? Ahora está más fuerte que yo. Él sabe pelear, así que mejor no... Pero no era tan valiente. Sí, de pequeño un trasto que flipas. Eso me acuerdo, pero es verdad que luego ya se hizo más tímido y se portaba mejor. ¿Y por qué te calmaste tanto? La verdad es que no tengo ni idea. Mi teoría es que igual de que me reñaran tanto, dije, ya está, y me reprimí un poco. Pero igual es natural, seguramente es genético y ya está. Soy un poco más tímido. ¿Has dicho antes que pegabas? Aparte de Alex, ¿a quién más pegabas? Me iba a pegar, pero en el colegio, ¿sabes? Si alguien me tocaba un poco las pelotas, yo pues... Me defendía, me defendía bien. ¿Y en el cole eras buen alumno o no? Tampoco especialmente. Sí, en matemáticas y física hay cosas así siempre. Vale. Pero el resto de cosas, muy normal. De hecho, tuve una etapa, pero esto ya en bachiller, que al principio suspendía un poco. ¿Un poco qué es? Cuatro en un semestre. Luego me recuperé. Ahí estábamos todos desesperados. Todos nos echamos las manos a la cabeza. Porque yo nunca... Sí, mi familia dijo... A mí nunca me había caído ninguna. Creo que igual hubo una máximo, ¿sabes? Alex era muy bueno estudiando. Pero es como antagónico, ¿no? Aprobar física y matemáticas y suspender el resto. Bueno, me gustaban más y se me daba mejor. Lleva todo por ahí. Y en cambio castellano y así... Vale. Yo tengo una teoría de que es un vago de verdad. Porque estudia como lo justo, ¿no? Para ir pasando de curso. Porque luego cuando llegaste a la universidad... Ya, es verdad que... Es como que yo me acuerdo de estudiar y saltarme capítulos directamente. En plan, esto me aprendo, esto no, esto sí, esto no. Para ir al seis. Antes fallaba, evidentemente fallaba. Pero funcionó. Y en la universidad ya dije, aquí no me puedo permitir suspender. Porque luego estar todo el verano estudiando esto. Y una suspendí, que fue muy difícil, pero me recuperé. Y el resto sacaba bastante buenas notas en la universidad. La teoría es que siempre estudió... El objetivo era estudiar lo mínimo. Y en la uni dijo, bueno, me lo tengo que sacar en cuatro años. Me lo voy a sacar toda la primera. Que es lo que haría un vago de verdad. No estudiar dos veces. Un vago de verdad estudia uno y se olvida. ¿Es el vago listo? Eso es un vago listo. El vago de verdad, eso es lo que dice Bill Gates, que él contrata vagos de verdad, pero que se lo hagan todo bien, ¿sabes? A la primera. Pero que se lo hagan a la primera, porque son vagos de verdad. Hostia, lo dice Bill Gates. Creo que lo dice Bill Gates esto. Qué bueno. Bueno, lo dice Bill Gates. Lo leí yo de pequeño y hoy en día lo cuento así para saber qué dijo Bill Gates. Como lo del taburete y la tabla metálica. Igual lo dijo Elon Musk, que no lo sabemos. En tres palabras, ¿cómo definirías al Miquel de 12 años? ¿Comilón? ¿Tímido? ¿Cómo dirías? Con muchas ganas de hacer cosas. Motivado. Motivado. ¿Vale? Motivado. Ahora que dices lo de motivado, es gracioso porque desde pequeño, no me acordaba de esto. Todos los niños no quieren divertirse, jugar a videojuegos, pero cosas puramente de entretenimiento sin nada. Pero él siempre tenías un programa de 3D, ¿no? Sí. Con el que se entretenía. Tenía. Hacía música. ¿Era productor de música siendo un niño súper pequeño con FL Studio? Sí, sí, sí. ¿Qué más cosas has hecho de pequeño? A ver. ¿Qué cosas has hecho de pequeño en vez de entretenerte que fueran de formarte? A ver, de formarte… Siempre tenía pequeñas obsesiones, sea de formarte o no. Una era hacer malabares, aprendí a hacer malabares. Luego, no sé, aprendí a tocar la guitarra, pero eso sí que es verdad que era con profesor y todo esto. Y aprendí de pequeño. Y a día de hoy sigo tocando la guitarra a pesar de tocarla muy, muy poco. Se me ha dado decentemente bien. Aprendí a usar un programa de 3D. Aprendí a usar Photoshop de pequeño bastante bien, que luego en la universidad no me enseñaron nada. Y dije, hostia, todo lo que aprendí de pequeño hasta ahí era… Y… no sé. ¿FL Studio? ¿Música? Sí. También hacía música. ¿Edición de vídeos? ¿Al mismo nivel? Claro, se me olvida. Se me olvida, claro. Edición de vídeos a bastante nivel, claro. Parecido al de ahora. Incluso te diría que todas las habilidades que te han servido después para monetizarlas, las tenías siendo muy, muy pequeño. Sí. Antes de la universidad y todo. Sí, realmente sí. De hecho, tenía un canal de YouTube cuando era pequeño. Y cuando tenía una buena idea, pues por ejemplo, hice un vídeo tirando a canasta que se hizo viral, de pequeño, ¿sabes? Y era pues típicos trick shots que tiras y apuntas a canasta, rebota aquí, rebota y ahí cae justo en la canasta. Y era eso, ¿sabes? Y era un vídeo que grabamos en una tarde. Pero normal que sacáramos las notas, tío, si es que no estudiabas, si es que estás todo el día creando. La verdad es que sí. Todo el día haciendo lo que me apetecía. Exactamente. Te iba a comentar porque Alex antes ha apuntado un poco de que tuviste una época igual que yo. Mi época fue así, también, pre-adolescente un poco de que estaba yo un poco rellenito, ¿sabes? Y era como justo la época donde empiezas a ligar, empieza este tema con las chicas y tal. Y a mí personalmente fue un poco una cosa que me marcó, ¿vale? ¿Cómo afectó esta etapa tuya en tu confianza? A ver, es cierto que el problema es que tengo mala memoria y no me acuerdo de mis sentimientos en aquella época, pero sí que es verdad que tenía poca confianza, mi madre me lo dice porque mi abuela me decía, me llamaba hermoso. Todos sabemos en España que es una manera un poco cruel de llamarte gordo. Y me sentaba bastante mal. Y yo me acuerdo que sí que había veces que no quería quitarme la camiseta y cosas así, faltaba un poco de confianza. ¿Qué cosas recuerdas tú, aparte de la camiseta, que dejaras de hacer por falta de confianza? ¿Te acuerdas de alguna cosa más? ¿O te han contado alguna cosa más? ¿Tú te acuerdas de alguna? ¿Que me lo has dicho así? No, 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 yo me acuerdo, y no estaba seguro de lo de la camiseta, ¿eh? Me sonaba que había veces que sí que te daba palo quitarte la camiseta. ¿Yo te llamaba gordo a ti o no? No lo sé, no me acuerdo. Ah, una vez. Yo me acuerdo de una vez, me acuerdo de una vez. Ya me acuerdo cuál es ya. ¿Volviste? ¿De dónde volviste? ¿De Costa Rica era? De California, me enviaron a California. Alex se fue a California un verano, bueno, un verano, un mes entero, y en ese mes entero yo comí bastante, al parecer, y cuando volvió me dijo algo como, qué gordo te has puesto, ¿sabes? Qué fino siempre. Y yo dije, bueno, al final es mejor saberlo, yo creo, y que te lo digan. No sé si es mejor que te lo digan directamente, en mi caso, yo creo que sí que lo fue. ¿Pero esos comentarios fueron los que fueron para ti como un abrirte los ojos y decir, hostia, tengo que cambiar esto, o dónde viene tu punto de inflexión? Pues, realmente, yo creo que viene por Alex, porque Alex tenía la etapa ahí, ya que empezaba a entrenar. Dentro de ser unos chavales, entrenábamos bastante a tope, ¿sabes? Y me acuerdo que incluso compraba revistas, rollo Men's Health, ahí, había artículos de rutina para llegar a hacer 25 dominadas, y me acuerdo que yo hubo una época que seguía muy estrictamente, otra obsesión, la rutina de dominadas, para llegar a 25, y nunca llegué con esa rutina, pero acabé llegando de mayor. Come bacon, para que te crezcan los bíceps. Sí, había una portada del Men's Health que decía eso, sí, es verdad. Empezamos a entrenar bastante los dos, me estoy acordando de esa época. ¿Y cómo lo hiciste? Porque a mí, si me hubieras preguntado, pensé que venía más de la parte en la que empezaste a entrenar atletismo y eso. ¿Cómo fue el cambio entero? Cuéntanos el cambio entero, desde estar más, con unos kilos de más, estar más gordito, hasta estar ya fit. A ver, también juega bastante ahí las hormonas, creo yo, pero siempre había entrenado a natación, o sea, para mí entrenar no era algo nuevo, no me costaba tanto, pero entre que crecí me puse a entrenar contigo, ahí ya empecé a adelgazar un poco, y luego me puse bastante a tope entrenando cuando me apunté. La verdad es que no sé por qué me apunté. Sería la época… Y ahí los entrenamientos eran brutales. Todos los días había entrenamientos y el entrenador, o sea, todos los días, de lunes a viernes, había entrenamiento y el entrenador nos daba un entrenamiento suave por si queríamos hacerlo el fin de semana y yo lo solía hacer. Tú lo hacías, hacías rodaje, yo me acuerdo de ese rodaje. Me acuerdo, de hecho, que de tanto correr le empezó a salir culo, en plan… Sí, sí, sí. Y le decíamos que… pero demasiado, o sea, demasiado culo tampoco, porque tenía mucho culo, ¿sabes? En plan… Sí. Tenía un montón de culo, ahora lo tiene más normal, pero era como el músculo que tenía más grande. Ahí se puso súper cachas. Yo creo que eres un buen ejemplo de cambio y también de tener más autoestima, porque yo creo que tenías menos autoestima en ese momento y cogiste más confianza. O sea, ¿tú qué le dirías a alguien que esté pasando por un momento de falta de autoestima y falta de confianza? ¿Qué consejo le darías? A ver, esto es lo que me funcionó a mí, pero no sé si a todo el mundo le puede funcionar, pero seguro que a alguien le puede funcionar. A mí me parece que si tú… es que no es solo el deporte, en cualquier cosa, en cualquier ámbito prácticamente de la vida, si tú consigues como tener constancia y hacerlo bien, ya como que empiezas a creer en ti mismo, ¿sabes? De tener confianza en ti mismo. Es que puede ser cualquier cosa. O sea, puedes empezar a tocar la guitarra, pero si te lo… empiezas a tocar, la dejas, te olvidas de ello, dentro de un mes te acuerdas de que hiciste eso, que lo dejaste, es como que te va minando un poco la moral. En cambio, si tú te lo tomas en serio y en un año de repente tocas la canción un poco con la que soñabas, dices, hostia, soy capaz de muchas cosas, ¿no? Yo creo que también la confianza es esto que comentas, son las promesas que cumples contigo mismo. De decir, mañana voy al gimnasio, te levantas por la mañana, 6 de la mañana, que nosotros entramos a esta hora y dices, te apetece de todo menos ir al gimnasio. Pero el ir al gimnasio y sacrificarte en aquel momento es lo que dices, hostia, pues soy capaz de hacer todo lo que me proponga en la vida. Es muy cierto que de ahí empieza un poco la autoconfianza con uno mismo. Sí, totalmente eso. Y es exactamente igual que uno… a veces cuesta ver esto, pero es exactamente igual que con otra persona. Si tú me dijeras a mí que vas a ir a entrenar todos los días a las 6 de la mañana y nunca fueras a las 6 de la mañana, yo no confiaría en ti para eso. Lo mismo es exactamente lo mismo. Tienes que hacerte promesas, cumplirlas, demostrarte que eres capaz y entonces vas a confiar en ti mismo, igual que confiarías en otra persona. Totalmente. Nunca me lo había planteado así, pero sí. Y has comentado que Miquel de pequeño era como muy, no ambicioso, pero muy motivado. ¿Cuál era el sueño del Miquel pequeño? ¿Cuál era la meta que quería llegar Miquel? Hacer vídeos me ha gustado desde pequeño y era como una meta hacer buenos vídeos, pero es que no sé ni de qué. Pero siempre lo tenía en mente. De hecho, por eso me hice un canal de bastante pequeño y subía muchos vídeos. Pero era solo porque me motivaba, ¿sabes? No porque de verdad pensaba, uy, de mayor voy a hacer esto. Y como veía muchos vídeos de internet, aparte de querer hacer vídeos, quería hacer cosas que hacían en los vídeos. Podía ser malabares, podía ser Photoshop, podía ser volteretas, que también tuve en mi época de hacer muchas mortales. O sea, todas estas cosas. Yo tengo una pregunta ahora que estáis aquí los dos, porque es algo que yo no sé. ¿Cómo empezó Boys at Brothers? ¿En qué momento empezáis los dos a hacer vídeos? Yo había hecho muchos vídeos, Alex seguramente había colaborado en alguno, y llegó un momento en el que queríamos hacer un viaje a Croacia con un Peugeot 106 sin aire acondicionado, bastante horrible. Y ahí podríamos decir que es como el primer vídeo casi de Boys at Brothers, que nos fuimos Alex y yo y dos amigos hasta Croacia, con el Peugeot 106, y grabamos nuestro primer vídeo, que es como un vídeo de viaje por Europa, por así decirlo. Visitamos Venecia, pegamos unos saltos, lo pasamos bien. Europe Clip Jumping Summer o algo así, no sé cómo era el vídeo. Porque en esa época había vídeos de Clip Jump de unos que se llamaban Storror o algo así en inglés. Sí, es verdad, que se iban a Malta. Esa era realmente como ya mi inspiración. Storror, estos que hacían parkour, era realmente mi inspiración para empezar a hacer buenos vídeos de verdad, un poco más de mayor. Sí, lo que más se parece a lo que hacemos ahora, porque realmente él lleva haciendo vídeos desde que es pequeño, pequeño, pequeño. Hay un vídeo, un blog, que se llama Hananío Extremo, nuestra prima, yéndose... Tenemos unos amigos en California, que es donde nos enviaban nuestros padres para que aprendiéramos inglés. Nos decían, venga, un mes allí, nos enviaron primero a mí y luego le enviaron a él a casa de los amigos para aprender inglés. Y cuando fue, hicieron un blog, hizo el vídeo ese viral de las canastas en la casa de nuestros amigos, etcétera, etcétera. O sea, que vídeos, vídeos, llevamos haciendo un montón. Pero lo que más se parece a lo que hacemos ahora es realmente lo que ha contado él del viaje a Croacia. Y luego seguimos haciendo vídeos como por separado, porque yo me he estado en Costa Rica, no sé qué. Hasta que un día nos dimos cuenta de que había dinero en esto. Y fuimos más constantes, ¿no? Yo creo que fue lo que hizo que fuéramos más constantes igual. Sí, totalmente. A ver, tú empezaste a hacer blogs en Costa Rica y cuando volviste hubo un tiempo en el que no hacíamos nada, pero en algún momento decidimos empezar. La verdad es que no sé exactamente por qué, pero fue buena idea. ¿Y en qué momento veis que lo petáis? Es decir, ¿hay algún punto de inflexión donde decís, hostia, a partir de aquí ha sido como el boom de los Waisley Brothers? Tampoco te creas que había como un momento exacto. O sea, sí que hay un... Veganos vs Carnívoros nos ayudó bastante a crecer. Vale. Alex, cuando hacía blogs en Costa Rica ya tenía 2.000 visitas y así, y luego cuando empezamos nosotros pues rondaríamos por ahí, pero sí íbamos de viaje a Indonesia. No, tuvimos más. Ya teníamos más de 10.000 nosotros, yo creo. Eso iba a decir que de los primeros vídeos, cuando íbamos de viaje a Indonesia, de repente pillaban 100.000 visitas. Claro. Sí, era un momento en que casi nadie hacía este tipo de contenido en España y enseguida la gente que le gustaba lo vio, yo creo. Eso es. Y cuando hicimos June 20. June 20, es verdad. También lo vio bastante gente, pero nunca hubo así una boom para arriba. Ahí fue gracioso porque crecimos mucho simplemente del hype que hacíamos y del vídeo también, pero antes de sacar el vídeo, ¿sabes? Ya, sí. Si alguien quiere, por ejemplo, está viendo y quiere hacerse viral en YouTube, ser como vosotros, ¿cuáles son los consejos que le podemos dar a esta gente? Mi consejo sería no intentes ser como nosotros, cada uno tiene sus propias cualidades, ¿sabes? Algo en lo que es bueno, o sea, si tú quieres ser instagramer de los guaperas, ¿sabes? Que se están todo el día haciendo fotos a sí mismos y no sé qué y no sé cuántos y no eres tan guapo, pues igual no es tan buena idea, pero tienes muchas otras cualidades que seguramente podrías sacar en tus vídeos de YouTube, en cámara, que seguro que sí que te llevan por ahí, o sea, tienes que encontrar algo que te guste y en lo que tú seas bueno y ahí, tirar por ahí y empezar a hacer vídeos, constancia, muy importante, y elegir bien eso, en lo que eres bueno, para poder sacar algo que a la gente le interese. Me encanta lo que ha dicho, si puedo dar una pequeña pincelada es céntrate en las redes que estén funcionando ahora mismo y sé crítico contigo mismo, porque hay gente que me envía vídeos para no, amigos, para que les ayude y le digo, tío, sinceramente no está bien, o sea, mira tu feed, lo que consumes, tiene mucha más calidad que lo que me has enseñado, cuando lo hagas igual de bien, entonces enséñamelo, es un poco cruel, pero así es como se consigue, si tú haces contenido muy malo y de muy mala calidad y ya te crees que es la hostia, no se va a hacer viral, tienes que intentar aportar, ya sea en calidad, ya sea en cómo cuentes la historia, de alguna forma tienes que aportar algo. Las redes que funcionan ahora mismo, por si alguien no lo sabe, TikTok, que enseguida, si haces algo bueno, es bastante democrático, evidentemente tiene sus fallos el algoritmo, pero si haces algo bueno, se va a hacer viral. Seguramente si has subido 10 vídeos y tú crees que todos son buenos y ninguno se ha hecho viral, seguramente es que no son buenos. A veces cuesta, ¿eh? A veces cuesta. A la gente que empieza desde cero le diría que en vez de 10, 20. Vale. Porque los que empiezan desde cero cuesta más ahora, pero una vez TikTok te empieza a dar la oportunidad y empiezan y ve que tu contenido es bueno, es bueno, es bueno, tal, con el podcast lo hemos hecho nosotros. Al principio nos costó un poco, arrancó y ahora estamos teniendo visitas en los TikToks que subimos del podcast. Sí, quizás TikTok es la red como más meritocrática, es decir, que da igual los ídolos que tengas, que si tu contenido es bueno, realmente te posiciona en el foro. Efectivamente, y también hay gente con un millón que no tiene visitas. Lo que más se deben de haber preguntado, por lo menos a mí, y creo que nos preguntan cosas parecidas, es que ¿de dónde sacamos el dinero para viajar? ¿De dónde sacas el dinero para viajar, Miquel? Mamá y papá. No, pero al principio, de Alex, Alex me pagaba muchas cosas, hay que decirlo, cuando él trabajaba. Fue una apuesta de futuro porque ya sabía. Sugar Brody. Sí, sí, a Mauricio fui con su dinero. Se lo acordaba ya, tío. Sí, sí, dinero que hemos conseguido en un principio haciendo vídeos sobre todo para otra gente, rollo marcas, pues una marca de coches, una marca de mochilas, lo que sea. Y ahora promocionando marcas en nuestras redes sociales y haciendo vídeos aún con otras marcas. Por ejemplo, ahora estaba en Córcega haciendo vídeos para Volkswagen. Entonces, ellos lo que quieren es un poco contratarme a mí porque yo sé hacer vídeos de TikTok que funcionan y yo estaba ahí en Córcega con paisajes espectaculares grabando vídeos para ellos y me pagan a cambio de estos vídeos. Creación de contenido para otras marcas, ¿es eso? Sería un 20% de mis ingresos. Y luego publicidad en mi Instagram, en YouTube y en TikTok. Pues, por ejemplo, una marca me paga por promocionar su comida como better y comerla en algunos de mis vídeos de YouTube y enseñar todo lo bueno que tiene. No tiene azúcares, no tiene aceites refinados. Es buenísima para la salud. Entonces, me parece bien. Yo lo promociono y me pagan por ello. Esto sería un 70%. Es lo más gordo. Y el otro 10%. Bueno, una parte, como compartimos el dinero, el sueldo de better es otra parte. Ahí. Trabajos de modelo que hacemos muy pocos ya. Pero no sabía si decirlo o no, ¿sabes? Porque está ahí un poco vestigial pero sigue funcionando. El partner de YouTube. El partner de YouTube. Es poco dinero pero es un poco de dinero también. El partner de TikTok, en tu caso, ¿cuánto ganas de TikTok? En toda la historia de los vídeos que he subido en TikTok, también hay que decir que empecé a monetizar un poco tarde. 2.200 euros. Es que lo mira hoy. Tenemos links con marcas en nuestro descuento si son productos que nos gustan mucho. Porque esto solo lo hacemos con productos que nos gustan mucho. Hay dos o tres productos ahí que tenemos. Sí. Y ahí también ganamos un poquito. La gente os conoce, obviamente, como comentábamos, por hacer viajes por todo el mundo. ¿Cuál ha sido tu viaje favorito y el que le recomendarías a todo el mundo? Que todo el mundo tiene que hacer como mínimo una vez en la vida. A ver. Eso es como muy exagerado, ¿no? Pero sí que hay uno que me gustó bastante. Porque en parte diría Hawái, pero igual está demasiado masificado ya Hawái. Fuimos el viaje que Alex me pagó a Mauricio. Y fue un viaje diferente y rollo tropical, playas preciosas, además hay olas que en su momento no surfeábamos y muy poco turismo. Lo cual yo lo valoro un montón, ¿sabes? Es un sitio precioso con bastantes comodidades porque, yo qué sé, está guay irse, por ejemplo, a Senegal, pero no es lo mismo. No es igual de cómodo, no es algo que recomendaría a todo el mundo, ¿sabes? Aprovecho también que estás aquí, Alex. ¿Cuál es el tuyo? Hostia, buena pregunta. Han pillado, ¿eh? Sí, me habéis pillado en frío. Ahora mismo, hostia, es que muchos me han gustado, tío, en su día. Pero claro, voy evolucionando yo. Yo voy evolucionando, pero por ejemplo, a mí me encantaba cuando estaba con muy poco dinero, iba a Bocas del Toro y había una ola perfecta en Bocas del Toro, ahí la izquierda aquella que hemos surfeado. Sí. No había visto nada del mundo, ¿sabes? Y sin haber visto nada del mundo te encuentras una izquierda perfecta sin saber que existen ni veía vídeos de surf ni nada. Es verdad. ¿Sabes? Yo surfeando esa ola no entendía nada. Digo, guau, pero ¿qué es esta ola, no? En un sitio recóndito. Claro, en un sitio recóndito que en esa época viajaba muchísima menos gente que ahora, ¿no? Era, para mí era espectacular. Tío, hay un momento ahora, hablando de viajes, que queríamos comentar contigo, porque es que justo el otro día estuve viendo el vídeo. ¿Tú te acuerdas en Sri Lanka? Es que además lo pusimos en TikTok, este vídeo, y todo el mundo me ha hecho bullying. Pusimos cuando me detuvieron en Sri Lanka y toda esta historia, lo conté. Se puso en TikTok, tiene 100.000 likes el vídeo, más de un millón de visitas. Ah, y te llamaban mentiroso. Sí, todo el mundo, joder, no hagáis spoiler de la nueva de Fast and Furious, cuando en Netflix, todo el mundo se rió de mí. Entonces, primero de todo, sin presión, que nos digas si es verdad o es mentira la historia que conté. Es totalmente cierta. No, así, es que igual parece surrealista. Yo como la he vivido, no me parece tan heavy ya, porque como que pasó y se te olvida de repente. Es como cuando casi mueres, que ha pasado cinco segundos más tarde y ya estás como sin nada. Dices, bueno, no he muerto. A punto de atropellarte. Pero sí, Alex, igual yo también arrastrado, porque ahí estábamos los dos en comisaría. Ahí estuvimos, volamos el dron después de los atentados. Muy mala idea. Vino la policía, vinieron los militares, bueno, había un montón de gente. Ahí nos llevaron a comisaría y estuvimos unas cuantas horas. ¿Cómo lo viviste tú? Porque a mí Alex me ha hecho alguna de estas, ¿sabes? Y hostia, y te cagas en él. En el momento, es que igual estamos un poco locos, porque en el momento volamos el dron. Alex, nos pillan. Alex me da la tarjeta SD para que yo pase los archivos para seguir pudiendo editar un buen vídeo, ¿sabes? O sea, a ese nivel, en vez de borrarlos y ya está, vamos a pasar los archivos. Entonces, llega la policía. Alex es el que tiene el dron, entonces están sobre todo pendientes de él. Pero aún así, están pendientes de mí. Y les digo, ¿puedo ir a mear al bosque? Y yo estoy con mi mochila, con la tarjeta SD y el ordenador. Y me dicen, sí. Y yo empiezo a andar... La policía es otro rollo en estos países. Empiezo a andar innecesariamente lejos para irme a mear. Me paso los archivos, vuelvo. El percal sigue igual de fuerte. Ahí igual me empiezo a cagar un poco. Ya he borrado los archivos de la SD, por lo menos. Pero están en el ordenador. O sea, si realmente se pusieran a investigar, nos pillarían. Nos vamos a comisaría. Y, bueno, lo del soborno que contaste. No sé si lo vamos a contar todo en detalle. No, no, no. Lo del soborno que pensaste. ¿Y tú qué pensabas en todo esto? Nosotros sentados en comisaría... Es que había el vídeo y tú estabas muy serio. No sé si te acuerdas. No sé si te acuerdas, pero tú... Yo he visto el vídeo. Me grabé un vídeo en selfie. Estoy yo serio. El Teo está súper serio. Y estabas tú también... Estábamos los tres así, en comisaría. Al principio. Pensaba que no pasaba nada cuando me fui a pasar los archivos. Y luego en comisaría ya dije... Uy. Igual la hemos liado un poco. Pero, bueno. Piensas que yo qué sé qué. Es un poco como eres español. Dices, me acabarán llevando a España, ¿sabes? Si me juzgan o algo. Estamos hablando mucho de viajes que habéis hecho juntos. Pero hay un tema que incluso mucha gente me ha preguntado a mí. Y es... ¿Alex y Miquel están enfadados? Porque antes compartíais canal y ahora os habéis separado totalmente. En dos canales. ¿Qué ha pasado? No. No estamos enfadados. Si no nos estaríamos grabando este podcast. Había un momento en el que ya estábamos mucho separados. Y que costaba hacer vídeos. Era entre el trabajo, que tenía que ir a grabar no sé qué. Tenía que ir a este evento tal. Y luego tenía que venir a Barcelona a grabar un vídeo. Se hacía un poco imposible. Y a veces incluso grababa vídeos yo solo. O Alex grababa un vídeo solo. Entonces llegó un punto en el que era lo más sencillo. Separar los canales. Y empezar a grabar cada uno por separado. Pero como ya habéis visto, grabamos muchísimos vídeos juntos aún así. Porque quieras que no, somos hermanos y estamos todo el día juntos. Por tu parte, Alex, ¿no estás enfadado con Miquel? No. No estoy enfadado con Miquel. ¿Seguro? Lo dejamos claro ya. ¿Cero rencor? Lo dejamos claro ya ante cámaras. Ahora vamos a hablar de tus super hábitos, tío. Porque si hay una cosa que destaca, y lo he dicho al principio, son tus super hábitos. Eres, con muchísima diferencia, la persona más disciplinada que conozco. Pero con mucha diferencia. Es que de todas las partes. A mí me sorprendió. El día que te conocí, y las veces que hemos estado juntos, es que podemos estar hablando del tema más interesante del mundo, que son las diez y media, Miquel te mira el móvil, opa, y te vas a dormir directamente, tío. Sí, sí, sí. Entre los amigos más cercanos, no sé si lo sabes tú, pero te llamamos el robot. Sí, claro que lo sé, claro que lo sé. Juan, nuestro manager, no sé si lo conoces, pero me dice, cuando hago algo que se sale un poco de mi norma, me dice, uy, ¿te han actualizado el sistema? El cabrón. Sí, sí. Eres con muchísima diferencia lo más parecido que hay al Brian Johnson español. Sí. He de decir que yéndome a dormir no me cuesta ningún esfuerzo. Entonces, como que a las diez y media yo aprecio separarme de lo que está pasando e irme a dormir. Ya. Pero con la comida y todo eso, la verdad es que no sé en qué momento me empecé a motivar tanto para investigar primero un poco qué era comer saludable y qué no. Mi madre se leyó un libro de mis recetas anti cáncer, que era una doctora que había tenido cáncer y explicaba un poco cómo comer saludable. Empezó ella a preparar platos saludables. Investigué yo un poco más y lo implementé en mi vida y evidentemente no lo hago perfecto. De hecho, ahora que has dicho eso, que era como el más perfecto, me siento mal porque el otro día comí una boloñesa, que no era saludable. El otro día. Hace un año. Hace tres días, hace tres días. Hace poco. Pero boloñesa vegana, ¿no? Boloñesa vegana, boloñesa vegana. Explícanos, para la gente que nos está escuchando, porque nosotros lo sabemos, pero para la gente que nos está escuchando, explícanos. Es que deberías hacer un vídeo. Las claves. No, no, no. Las claves no. Bueno, tu rutina, o sea, tu día a día, incluyendo horas, desde que te despiertas hasta que te vas a dormir, para que la gente vea de qué hablamos cuando hablamos de disciplina. Me despierto a las siete y media todos los días, pero es que de verdad, o sea, no voy de fiesta, no hago nada. Entonces, siete y media, ocho, vamos a decir, si es que pasa algo. Si es que estoy con Alex y me hace irme a acostarme un poco más tarde. Luego, tomo desayuno siempre el mismo. Si tengo mucha prisa, igual como Peter. La verdad es que de viaje, sobre todo, es muy difícil ser constante y tomo Peter, pero para comer más fruta me hago avena con arándanos, si puedo, fresas, plátano, semillas de lino y mantequilla de algún fruto seco. No sé si me olvido algo. Y me lo hago con agua porque es un poco más sano. Por ejemplo, la leche de avena tiene como muchas azúcares libres. Es casi… hay azúcar. Luego, pues, por la mañana hago lo que tenga que hacer de trabajo. Es que puede ser cualquier cosa, puede ser grabar o editar. Busco un momento para entrenar. Sobre todo, entrenamiento de fuerza. Me gusta… tengo anillas en casa, entonces hago rollo anillas, gimnasta, muscle abs, dominados a una mano. A veces me pongo a hacer iron cross y cosas así. Y luego, como siempre legumbres a mediodía con verduras, porque las legumbres son de los alimentos más sanos. No hago siesta, trabajo si tengo que trabajar y si tengo tiempo libre o hay olas me voy a surfear o me voy a correr por la montaña o alguna cosa así. O sea, a veces… no tanto. Una o dos veces por semana hago dos entrenamientos en un día y por la noche otra comida saludable que puede ser legumbres, legumbres, porque hay que comer, en mi opinión, más o menos la mitad de cereales integrales y legumbres. O sea, tiene que estar a la par. Tú no puedes comer muchísima quinoa y dejarte las legumbres de lado. Y veo una serie o un par de vídeos de YouTube y a las diez y media me voy a dormir. ¿Hace cuándo bebés alcohol? Uf, no lo sé, pero ¿cinco años? Algo así. Ni una gota. Ni una gota. Pero ahí tengo ventaja porque es que de verdad no me gusta. ¿Y por qué son tan importantes para ti estos hábitos? Bueno, al final me gustaría tener una vida más longeva y sobre todo una vida como se diría, con mayor calidad de vida. Estar, digamos, saludable. Pues llegar a 60 años y espero poder seguir surfeando. Espero no tener las rodillas jodidas. Eso es más difícil de controlar. Pero por lo menos que la parte que yo puedo controlar, que es de alimentación sana y estar bien y hacer deporte, estar fit, más o menos cuidarme. Tenerla controlada, ¿sabes? Y disfrutar al máximo de la vida. O sea, supongo que es un poco por eso. Para alguien que nos esté escuchando, que quizás no tiene el mismo tipo de trabajo que tú, que puedes estar en casa muchas veces trabajando. Gente que se levanta a las 8 para ir a trabajar y vuelve a casa a las 5 o las 6 de la tarde. ¿Cómo puede aplicar estos hábitos saludables a su día a día? A ver, entiendo que entrenar acabas reventado y no tienes tanto tiempo. Pero yo qué sé, mi padre, por ejemplo, va en bici al trabajo. Iba en bici al trabajo. Esto ya podría ser una manera de implementarlo. Pero a nivel comida saludable, yo, por ejemplo, podría hacerme de comer todos los días, supongo, pero no lo hago. Yo me hago de comer, hago muchísima comida para que me sobre y así no me cueste, ¿sabes? Estoy obligado a comer lo que me he hecho y es sano y ahí está, te lo tienes que comer. ¿Cuáles son tus secretos para ser tan disciplinado? A ver, secreto no hay ninguno, pero sí que siempre he dicho, o sea, es como si tú te lo pones de prioridad, lo vas a acabar haciendo. Entonces, mi prioridad era ir al gimnasio. Entonces, yo miraba mi horario en la universidad y buscaba el hueco para hacerlo. Ya podía ser a mediodía que yo, si ese año tenía que ir a mediodía, iba a mediodía y no me lo saltaba. Suena fácil cuando tú lo dices, pero los demás no lo consiguen. ¿Por qué los demás no lo consiguen y tú sí? A ver, yo no quiero decirlo, pero en parte pienso muchas veces que son los genes. ¿Sabes? Que evidentemente tú lo puedes cambiar, pero creo que mucha gente está predispuesta a ser como es. Igual que yo de pequeño me gustaba hacer, era muy motivado y me obsesionaba con algo, pues en algún momento de mi vida me obsesioné con llevarlo todo un poco a rajatabla y hacerlo todo lo que quería hacer. Y al ser tan disciplinado, yo en algunos ámbitos, no en todos, ni como tú, ni mucho menos, pero la gente dice, es que no eres feliz. ¿Tú eres feliz viviendo ese tipo de vida? 100%. Más que si no lo hiciera, yo creo. ¿Sí? Sí, sí. De hecho, cuando voy de viaje, una de las cosas que más me jode es no poder llevar la rutina y no poder hacerlo bien todo, ¿sabes? Pues comer saludable es mucho más difícil. Enseguida tienes que encontrar productos un poco más rápido o no puedes ni cocinar o tienes que ir a un restaurante. Entonces, yo sí, yo soy muy feliz. Y la gente, por ejemplo, porque yo sé que esto le cuesta a mucha gente, cuando tú comes saludable al principio, no te entra la comida y te quedas con hambre porque piensas que estás lleno porque la comida en realidad no te gusta. Pero es que ahora me gusta más la comida saludable. De hecho, una hamburguesa guarra no me gusta tanto como, no sé, un arroz integral con verduras, setas y todas esas cosas. Me parece mejor comida. ¿Tienes mucho también, Miquel, de la dieta y de la importancia de lo que comes? Obviamente en VETER lo sabemos y por eso estamos haciendo esto. Pero ¿para ti cuál es la dieta ideal? Todos los días tienes que comer legumbres, cereales integrales, fruta, verdura, crucíferas, muy importante, rollo brócoli, coles, lombarda, es súper sana. Frutas del bosque, frutos secos, cúrcuma, comida con pimienta negra para poder absorberlo, es bastante sano. Dentro de los frutos secos hay que tomar lino todos los días porque es que es súper sano y está lleno de omega 3, súper bueno para el cerebro. Verduras de hoja verde, súper sanas. Deporte, todos los días y agua. ¿Aplicar todo esto en tres comidas en un día cómo lo haces? Es decir, ¿cómo aplicas todo esto en un solo plato? Pero al final los potentes pueden ser comida y cena. Frutas del bosque me lo quito en el desayuno con arándanos, fruta normal, una parte también, un plátano, cereales integrales, avena, semillas de lino y frutos secos. Entonces esto ya serían cinco de las doce cosas que he dicho. Joder, muy bien niño, pues ya está. A ver, sí que evidentemente acostumbrarte a esto, tienes que empezar a hacer unas cuantas recetas, ver lo que te gusta, ver lo que no. La clave es la batata para comer sano, yo creo. Sabe muy bien, sin sal y sin aceite. Bueno, antes de pasar a la gran sección de las preguntas picantes, que no te hemos dicho aún lo que será, te la has asustado, porque tengo información privilegiada, siendo su hermano. ¿No las has hecho tú? Sí, por eso. Ah, vale, vale. Sí, sí, sí. Vale, vale, vale. Y ha ido fuerte. No te había entendido. Ha ido fuerte. En equipo. Ha ido fuerte. Ya me imaginaba. Te queremos preguntar un poquito de Better. Tú viendo el proyecto desde fuera, ¿qué piensas de Better? Me parece un sueño hecho realidad, literalmente. Es comida sana, que está muy buena y que poco a poco está llegando a todas partes. Es lo que siempre había soñado desde que empecé a comer comida sana. Lo hablábamos tú y yo, ¿sabes? Ojalá un día hacer esto, no sé qué. Y Alex, como es un poco el más entrepreneur de los dos. Y yo no lo era suficiente. Bueno. Tuvo que llegar Adri para... Porque yo cuando Adri llegó, o sea, tú pensabas que yo estaba loco y yo pensaba que él estaba loco, ¿sabes? Ha sido así un... Un círculo. Ha sido un círculo. Pero sí, comida saludable para todos. Hay una cosa que siempre pregunto a la gente, más cercana a mí y que ha habido el proyecto desde cero, y es que ¿cómo se imaginan o cómo les gustaría que fuera Better en 20 años? Mi sueño es como que tuviera todo lo posible. Todas las cosas que se venden en el supermercado, por así decirlo, versión Better. A ver, igual salsa de tomate no hace falta porque hay salsas de tomate sin sal y sin aceite, que es solo tomate, eso está muy bien. Pero, yo qué sé, las papas. Que haya una opción de sustituto. No voy a decir ideas porque igual alguien las roba, pero tenemos alguna idea. No sé qué pensar, pero nata. También, todos estos productos que no son tan sanos pero que a la gente le gustan, que hubiera un sustitutivo y que además, dentro de ese sustitutivo, tuviera los ingredientes, un poco que he dicho, que eran importantes para la dieta. En mi nombre y en el de Alex también darte las gracias porque ha sido una parte súper importante de este proyecto. Me acuerdo cuando Alex y yo estábamos probando productos o teníamos ideas que, como estábamos ahí cada día, tampoco veíamos como la imagen desde fuera y tú nos aportaste muchísimo, muchísimo valor desde fuera y también quería que toda la gente que nos está viendo lo supiera que ha sido una parte súper importante para Better y te estoy muy agradecido. Yo creo que este es un buen momento para probar cositas que vosotros, si queréis verlo podéis ir a YouTube, pero lo veréis borroso. Pero que Miquel ha visto los ingredientes pero aún no ha tenido el gusto de probar. He probado versiones… ¿Has probado alguna versión? Antiguas. Buah, vas a flipar con esta, ¿eh? No estás listo, la probé el otro día. Me hace tanto hype que no sé. No, 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 lo tengo aquí abajo. No, no, vas a flipar, vas a flipar. Borroso. Me encanta. De hecho voy a decir que es mi producto favorito de Better, sin duda. No te quiero asesgar, pero es mi producto favorito de Better. Hostia. ¿Cuál es tu producto favorito hasta ahora? Antes de probar esto, ¿cuál era? O cuál es. Soy un clásico, la granola. Es que la barrita de chocolate, igual. Son dos más, sí. ¡Opa! ASMR. Está buena, ¿eh? Y para mí el primero es el peor. Luego cuando acabes más flipas. El primer mordisco dices, está buena, pero no tanto. Yo me acuerdo con la granola original. El primer mordisco. ¿Te gusta? El segundo, estás enganchado. El segundo estás enganchado. Es como la heroína. Heroína saludable. Está increíble, ¿eh? Y seguro que si espero un rato como con la otra. Esto no lo puedo decir, pero... Tal cual. Es que tenemos dos productos en uno. Hazlo, remueve un poco, remueve un poco. Es que además, el otro día lo estaba comiendo en el rodaje y más gente se lo preparó. El mío tenía la leche súper sabrosa y todo el mundo. Pero ¿por qué tu leche está así? Y digo, remueve, chavalote, remueve y vas a flipar. Pues tengo los trucos. Está buenísimo, ¿eh? Ahora sí. Ahora sí. Now we're talking. Bueno, Miquel, te hemos dejado con buen sabor de boca, pero vamos a ver si podemos cambiar un poco este sabor de boca y que tomes algo que seguramente en tu dieta no lo pondrías nunca, que es la salsa secreta de Vetter. La salsa secreta de Vetter. Tengo miedo. Yo también lo tendría, Miquel, si fuera tú. Preguntas picantes. Empezamos bien y vamos a peor. Vale. ¿Realmente también tienes una parte de Vetter? Legalmente no tengo ninguna parte de Vetter, pero Alex y yo compartimos todo. Todo económicamente. 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 Vale, vale, vale. No vias aún no. No vias aún no. El coche está a su nombre. Eso es. Eso es lo que quería decir también. Hay cosas a su nombre y hay cosas a mi nombre. Pero lo compartimos todo. De momento no nos peleamos por patrimonio. Esperemos que siga así. Di un influencer que te caiga mal. Es que en verdad la pregunta es... La dejáis medio fácil porque puede haber algunos que no conozca que me caigan mal. Tío, es que seguro que hay alguien de TikTok que me cae mal, ¿sabes? Que veo sus vídeos y digo... A ver, es que... Ya dos me cae mal. ¿Te cae mal directamente? Sí, tío. Creo que vende algo que es mierda, ¿sabes? Para la gente que lo ve. Hay algo curioso de tu cuerpo, que yo creo que nadie sabe. Es una buena anécdota. A ver. No te asustes, no te asustes. Tiene forma cilíndrica, pero está en las manos. No está más abajo de la cintura. Uno de tus dedos está torcido, Miquel. Sí. ¿Por qué es eso? Cuéntanos la historia. Sí, sí que estás torcido, sí. Se nota más si los junto, porque en vez de juntarse con una mano normal, se queda separado. Se queda separado, sí. De pequeño, ya hemos dicho, era bastante trasto. Y estaba haciendo de las mías en el huerto de mi casa, no sé exactamente qué. Mi madre me cuenta que cogí un ladrillo y estaba ahí pum, pam, pum, dándole golpes, hasta que en vez de darle a lo que tenía que dar, me di a mí mismo y me quedé callado. No dije nada. Mis padres se pensaron que yo no tenía nada roto y con el tiempo alguien me vio el dedo y dijo, eso que tienes ahí está roto. Y un poco hicieron la historia, recrearon la historia de cómo me había roto el dedo, pero realmente nadie lo sabe. Mamá cuando lo cuento dice, no, es que siempre la estaba liando y claro, cuando la liaba mucho se quedaba callado para que no le pegaban la bronca. Y se rompió el dedo y se asustó, no quiso decir nada y se quedó callado, tuvo el dedo roto y se dieron cuenta demasiado tarde cuando el dedo ya estaba soldado. Cuenta mejor que yo. Y se ha quedado el dedo torcido. Y vamos con un tema de un conocido mío, que se llama Alex Wysett. Sí. ¿Qué es lo que más odias de Alex? Según en qué momento me lo hubieras preguntado, sería una cosa u otra. Puedes decir varias, aquí sí que puedes decir varias. No, está bien. La número uno, que él yo creo que a veces lo considera como una buena calidad, es la desorganización. Y hay que decir que en parte a veces sí que es bueno, ¿sabes? Esperar el último momento para hacer las cosas, porque surgen inesperados, pero me vuelve loco a veces. ¿Algo que decir, Alex? Culpable. Culpable. No hablaré sin la presencia de mi abogado. Perfecto. Sí, es verdad, es verdad. Has dicho la primera. Eh, pero estoy mejorando, eh. Eso sí que es verdad. Eso hay que decirlo, ¿ves? Deberías ir a ver la casa, cómo está, tal, en mi calendario, en plan… Eso es verdad. Notion también. Has utilizado Notion. Yo también estoy mejorando y aprendiendo de la desorganización a veces. La última. Opa. Opa. Esta me incumbe. Tengo miedo, eh, la última. Esta me incumbe a mí también. Luego te toca a ti. ¿Ya has pensado algo o no? Bueno… Es que no tengo ni idea, eh. Vamos con la última pregunta picante. ¿Cuánto gana Mikel Boyset en un año? ¿Ciento setenta mil? Oh, sí. ¿Euros? Eso es el beneficio. Uf, quítale, eh. Significa que facturación… Significa facturación. Habrá doscientos cincuenta mil, más o menos, o así. Sí. Cientos y pico. Algo así. ¿Ciento setenta de beneficio, más o menos? No estoy seguro yo. Es que no lo sé exacto, eh. O sea, la horquilla. Ciento setenta es la horquilla porque no lo sabe. Cerca de ese… Eso es. Eso es la horquilla. Y ahí Hacienda se llevará, no tengo los cálculos exactos, un cuarenta… de cuarenta a cuarenta y cinco por ciento. Igual más, incluso. Un poquito más. ¿Hacienda somos todos? Sí, Hacienda somos todos. ¿Te toca preguntarnos a nosotros? O a ti, o a Alex. Hombre, tiene que ser a los dos. No, a veces se puede solo a uno. Yo te digo, te ha putado mucho porque me he contado cosas cuando estábamos preparando esto. A Alex le voy a tener que preguntar, esa ya la sé. ¿Vale? Pues es una capa cada uno. ¿Qué odia más de mí? Partiendo de la base de que lo amo y es mi hermano y que nos entendemos súper bien y no tenemos casi ningún problema, no me gusta que se empiece a cortar las uñas del lado derecho a la izquierda. Lo que menos me gusta de Miguel es que a veces tengo que insistir mucho para que algo pase o se haga. Entonces, hay roce. Y entonces él te diría, no, es que a veces se cabrea demasiado para decirme las cosas. Culpable. Vale. Adri, ¿qué odias más de Alex y no vales la respuesta que yo he dado? Es puntualidad. Es que al final hay que adaptarse un poco a su horario, ¿no? Llegas tarde tú para llegar más o menos a su hora porque es que si no… Para que no quede mal el charrio. Voy a intentar pensar por qué lo hago ya que estamos aquí, tío. ¿Te vas a defender? Intento… No, no me voy a defender porque soy culpable y está mal. Pero es que muchas veces estoy como… Intento como vivir el momento, ¿sabes? Y entonces corta el momento. O intento… También es muchas veces porque digo, tengo que hacer esta cantidad de cosas. Vale, hago esta última antes de ir a este sitio, ¿sabes? Y a veces se alarga la cosa y cuando acabo digo, me voy. Ha sido la hostia realmente teneros aquí a los dos y que podáis hablar un poquito entre vosotros y seguramente hay cosas que hemos sacado hoy aquí que quizás no sabíais el uno del otro, ¿no? Totalmente. Cuando estábamos hablando de lo de la disciplina y todo eso. Yo me acordé una entrevista que nos hicieron a los dos, que tú empezaste a hablar de eso. No sé qué entrevista fue, no sé si era… No me acuerdo qué era. Estábamos juntos y hablaste de eso, de la disciplina y todo y dije, hostia, qué interesante. Tenemos que preguntárselo hoy. Te ha venido a la mente de repente, ¿eh? Sí, nunca hablaba. Es que no habla mucho de esas cosas. Eso es verdad. No. Súper fluido el podcast. O sea, ¿te has sentido cómodo con nosotros? Sí, hombre, os conozco. Entonces ya era más fácil. Miquel, gracias. Y nada, tío. ¿Te ha gustado el producto que la gente aún no sabe cuál es, pero que tú has probado? Me ha gustado, me ha gustado. ¿El 1 o el 10? Nunca se puede dar el 10. Ahí justificando un poco. El robot, puto robot, tío. Tengo que pensar lo que más me gusta del mundo. ¿Un 10? No hay un 10, así que no hay un 10. No hay 75 lo que más me gusta, entonces… 8,75. Miquel, gracias. A ti. Y a Alex. Gracias por venir, Miquel. Nos vemos… ¿En casa? En la cena de Navidad. Nos vemos en casa. Hasta luego, chicos. Nos vemos la semana que viene. Se vienen cositas. Se vienen cositas. Y Miquel lo sabe. Lo sé. Chau.